Hola, si están de 22 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir la medalla de Ninja Legend Es muy fácil, ya veis, los ninjinsu, así se llaman Yo tengo 271.000, con conseguir 100.000 ya veis que yo farmeo bastante rápido Porque en su día me vicié a este juego, con conseguir 5.000 creo que eran Ya te dan la medalla, yo ya la tengo porque ya le da un click y ya me aparecía abajo a la derecha Entonces, con 5.000 puntos de estos de ninjinsu, pues vamos a poder conseguir la medalla Está bastante regalada, la tiene el 100%, de hecho he mirado abajo en las medallas El 100% que juega ahora el juego, pues la consigues Muy fácil esta medalla, yo creo que te habrás viciado a este juego Porque en su día era muy mítico en Roblox, en Ninja Legends Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si no lo está Y eso es todo, adiós